Simpatías al Dr. Bernardo Barrada trascienden los partidos políticos. Paraíso, Tabasco. Jueves 7 de junio de 2012. Unidos por el vínculo de la amistad, la seccional priista María del Carmen López Hernández y los candidatos a la alcaldía y diputación local, Bernardo Barrada Ruiz y Carlos José Gil Torres, se reencontraron en trincheras políticas opuestas. Pero bastaron dos minutos de diálogo para que ese afecto se tradujera en apoyo, y ese apoyo se convierta en voto el próximo 1 de julio. Sin prejuicios partidistas ni falsos compromisos, Doña Mari Carmen, vecina de la ranchería Las Flores 1ª sección, lo dijo muy claro, soy priista, pero al Dr. Barrada y al Dr. Gil los conozco desde hace muchos años, y no tan solo como políticos sino como personas, por eso estoy segura de que harán un papel digno en la presidencia municipal y en el Congreso del Estado. Así que cuentan con mi voto. Don Andrés de los Santos López, patriarca de una numerosa familia en la ranchería Nicolás Bravo 5ª sección, militante priista al igual que sus ocho hijos y sus respectivas nueras, yernos y nietos que votarán por primera vez en este proceso electoral, encontró en el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal, a un político que atiende, gestiona y resuelve peticiones sin mirar la filiación partidista de quienes le piden ayuda. Cansado de tocar puertas infructuosamente en el gobierno del Estado para que la Comisión de Agua y Saneamiento, SEAS, los favorezca con la ampliación de la red de agua potable, el señor de los Santos López acudió en días pasados con el Dr. Barrada para buscar una solución a este problema. La sensibilidad y vocación de servicio del candidato quien con sus propios recursos solventó la compra de una manguera de 150 metros y todos los accesorios para instalar la toma domiciliaria, les permite ahora contar con el vital líquido en las ocho casas donde viven sus descendientes.